qué tal amigos de esta manera avanzamos de la construcción aquí en la casa hogar estamos con algunas personas trabajando para que se haga más rápido esta casa todo el transcurso de la construcción les esté demostrando cómo van los avances aquí estamos ya con las zanjas para hacerlos los cimientos y aquí en esa parte irá las columnas tenemos ya aquí una parte de los materiales que los traían a camioneta porque la volqueta no pudo llegar al sitio y nuestros perritos están descansando ellos estaban atentos a lo que estamos haciendo muchos de ellos están durmiendo en la parte alta venga 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 ellos ya desayunaron venga venga les tenemos separados también aquí por una una malla para que ellos no puedan ingresar a la construcción porque acá tenemos algunos materiales herramientas vamos a colocar la primera piedra con ustedes es algo simbólico que siempre se hace en las construcciones de esta manera se va ubicando las piedras yo voy a empezar con esta esquina ya los maestros que saben de la del arte de la construcción van a continuar con toda esta labor seguimos avanzando con la construcción ya se está colocando las columnas hemos finalizado ya un día de trabajo los maestros de obra ya se están retirando porque ya son las horas que ellos trabajan pero hoy avanzamos mucho están colocadas ya las columnas todas las columnas están colocadas y también se ha hecho la fundición ya de una parte de los muros acá todavía queda para colocar lo que es la mezcla de concreto bueno amigos esto fue una jornada de trabajo donde todos echamos una mano para que pueda avanzar esta construcción gracias a ustedes es posible hacer esto a todos ustedes que están mirando a través de una pantalla a nuestros amigos que nos están colaborando un fuerte abrazo para ustedes y se va cumpliendo un sueño que teníamos una meta que queríamos hacer esta construcción pero hemos tenido dificultades algunas veces por el clima otras cosas más no se ha podido concretar pero hoy se está haciendo una realidad y bueno estaremos informándose a ustedes de todo el avance de la construcción gracias a ustedes un fuerte abrazo hasta pronto